Pues Rubén quedó desechado, le dijimos, quedó del otro lado del Jordán, quedó puesto como alguien que no tenía un lugar firme donde pararse, su tribu fue disminuyendo paulatinamente y se le perdió su importancia política en todo sentido. A punto que en ningún lado casi no importa la tribu de Rubén, pero Judá, Judá se elevó hasta el punto de ser de la tribu donde nacería Jesús, o sea, se elevó totalmente hasta el peneco, lo más alto que podría llevar. Ajá, y por eso digo, se vuelven muy reales la profecía de Jacob de decir, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, o sea, te alabarán tus hermanos, o sea, porque de todo lugar donde quieras llegar, el hecho de que de tu descendencia llegara el salvador del mundo, o sea, ya no tienes nada más que decir, lo pones en tu resume y en cualquier lugar te agarran. O sea, el hecho de poder haber tomado la responsabilidad y haberse aventado y entregado su vida, este, aunque no la tomaran, pero el hecho de que su corazón estuvo en el lugar correcto, el Señor lo elevó a ser mayor que el primogénito. Y, pues, ahí se ve, yo creo, también la misericordia y el amor de Dios en la vida de Judá. Qué chistoso cómo su padre también no era el primogénito y se vuelve el primogénito. Y dentro de la descendencia del Mesías, muchos personajes que no te esperarías que estuvieran ahí están los que nada pagarías de centavo ni moneda ni tu propia vida por decir que esa persona va a tener un rol importante en la historia de la salvación de la humanidad. Nadie de los que te esperarías estuvieron ahí a lo mejor, ¿no? Pues lo decíamos en el primer capítulo, ¿no? Con Raúl. Yo pensé que nomás iba a salir un ratito así cuando estaban invadiendo, que ayudó a los dos espías y ya. Pero aparece después, aparece en la descendencia y increíblemente, pues, de un pueblo que se vuelve tan celoso de su propia cultura como son los judíos, el hecho de tener dos personas que no son de ahí, como que era para que se despertaran cuando estaba llegando el Mesías. Pese a decirles que no nomás era para ellos. La estafeta del primogénito de Rubén nos hubiera hecho a lo mejor apostar todo a que él iba a ser la figura principal del relato y nos llevamos la sorpresa. ¿Cuántas sorpresas no nos vamos a llevar en el cielo? Sí, le dicen, ah, no, pues, este seguro no llega. Ah, sí. Pero pues, ¿y uno quién es para decir quién va y quién no va? Así es. Así que, siempre hay que poner nuestras vidas en las manos del Señor y decirles que sí a él. Yo creo, hasta ahorita, pues, toda esa es, yo creo esa es la pelea constante en un mundo que le pone mucha importancia a varias personas que se consideran ídolos, ¿verdad? Y de vivir de cierta manera, o tener ciertas cosas para ser importantes aquí. Porque a veces se mete esa idea dentro de nosotros, este, como cristianos y decir, no, pues, que tengo que tener estas cosas, tengo que tener estas otras cosas. Y se nos pierde la idea de qué es lo que verdaderamente importa, ¿verdad? De que si hubiera que te conociera todo el mundo, sí, al final de cuentas, pierdes todo el mundo.